Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Toñita? Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, pues es el momento de darle la bienvenida a una de las exacadémicas que está más vigente, más dinámica, polifacética, fíjense, cantante, actriz, compositora, conductora. Toñita, ¿estás con todo? ¿Qué te pasa? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Fíjate que creo que un artista debe ser completo, ¿no? Y en este caso, pues yo trato de ser un artista muy completa. Me invitaron a conducir y soy de las personas que no dicen no. Aunque no sepa, investigo, indago y me preparo. Que mira, que respeto mucho la carrera de las personas que sí se quemaron las pestañas, que sí estudiaron periodismo, y la respeto mucho, ¿no? Pero pues cuando se te da la oportunidad, ni modo que digas que no. Yo, feliz de la vida. Claro, y en esta carrera sobre todo se necesita el carisma, el que la gente te quiera ver, porque yo creo que aunque ya han pasado 18 años de tu carrera, híjole, hiciste una conexión tan bonita con el público, Toñita. Yo creo que eres de las que son más queridas y más pedidas en la pantalla. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que la gente te queremos tanto? No sé, yo creo que soy tal cual. Yo creo que ser una persona tan neta es lo que me caracteriza. Desde que me conocieron desde un principio, lo único, así sigo siendo, lo único que con los años he hecho es tratar de pulirme, tratar de mejorar en cosas que pues no estaba correctamente, mejorar mi genio, pero sigo siendo yo tal cual, un poco más, ¿cómo se dice? Refinada. Pero es un proceso, ¿no? Vas aprendiendo con el paso de los años y vas, tienes que mejorar. Tienes que mejorar. Y bueno, pues yo sigo tal cual, con mis defectos y virtudes. Soy una persona directa que dice las cosas tal cual. Bueno, tantos temas que se pueden hablar contigo, pero vámonos, yo creo por orden alfabético, no sé, porque casi dos décadas de la primera generación de la academia se reúnen ocho artistas de esa generación para ofrecer un concierto virtual este 25 de julio. Y quiero saber, ¿quiénes son los que se reunieron? Mira, se invitaron a todos. Hubo algunos que de plano se salieron, no fueron tan educados. Hubo otros que dijeron, ¿saben qué? Yo los quiero mucho, pero por hoy no voy a entrar. Hay otros que pues están ocupados porque están haciendo cosas. Entonces, los que vamos a estar este 25 de julio, va a ser José Antonio, que es la parte roque, va a ser Raúl Sandoval, que es la parte de banda, va a estar Estrella Benigbé, que va a ser la parte pues más como trovas, más o menos por ahí. Va a estar Marinés, que es la voz, tiene una voz maravillosa, Marinés. Va a estar Laura Caro, una voz muy potente. Va a estar Wendolí, que es parte de la banda. Va a estar Miguel Ángel, que pues su voz es una voz inigualable y muy hermosa. Va a estar también, ay, me falta, me faltan... Wendolí, Wendolí, Laura... ¿Tú? ¿Ya conozco? ¿Mayo? ¿Yo? Faltamos, Toñita, nos faltabas. ¡Que falta uno! A ver, es Laura, Wendolí, Estrella, Marinés y yo. Somos cinco mujeres. Y de los hombres es Miguel Ángel, Toño, Raúl... Ahí están, los ocho. Sí, ahí están los ocho. Cinco mujeres y tres hombres. Vamos a estar, vamos a dar un concierto desde casa, como se está haciendo ahorita. Vamos a cantar en vivo, vamos a tener... Estamos preparando todo para que no nos suceda lo mismo que ha sucedido con algunos otros. Vamos a cuidar todos los detalles y sobre todo lo más importante. En lo que uno está cantando, los otros vamos a estar chateando con las personas, que es algo que la mayoría de los artistas no hace. Lo que hace es, va y canta y les habla. Nosotros, en lo que los demás están cantando, o más bien dicho, en lo que otro está cantando, pues bueno, nosotros vamos a estar chateando. Cuando cantemos en grupo, pues obvio no vamos a estar chateando, porque vamos a estar ocupados. Pero, pues ese es el plus que tenemos. La convivencia con nosotros, que se la pasen bonito, que se sientan como arropados por los artistas. Y sobre todo, pues que estés platicando con tu artista, que es algo muy padre. Claro. Entonces, cada quien va a tener, la dinámica es que cada quien tiene su espacio en solitario. Nunca en algún momento van a hacer alguna fusión de sus voces, cada uno su espacio y su tiempo. Pues mira, por la sana distancia, los grupales tenemos que hacerlo desde casa. Entonces, ahí va a ser una parte, vas a ver como a todos, pero desde su casa. Pero si se van a fusionar en algún momento. Exacto, sí, nos vamos a fusionar en algún momento. Pero visualmente, digamos, porque vamos a estar desde casa. Ustedes no se preocupen, que todo eso lo ven los ingenieros, lo ven las personas de producción. Lo que nosotros queremos es que la gente conviva. A nosotros se nos vio mucho tiempo, pues, greñudos, desgreñados. Digo, tampoco vamos a salir en pijama, obvio no. Vamos a salir como artistas, pero desde casa, que es lo que todos los artistas están haciendo, cuidando detalles, cuidando. Tampoco va a ser un escenario como están acostumbrados a ver un show, no, porque va a ser desde casa. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para la gente. Sobre todo para que la gente esté a gusto. Desde los detalles del audio, que es lo que más vamos a cuidar. Porque viendo otros artistas, pues, se han quejado bastante la gente de que el audio, de que es playback. Nosotros no usamos playback. Nosotros somos cantantes hechos y derechos. Y bueno, somos ocho artistas que tenemos una cartera de cosas que le podemos ofrecer a la gente. Desde cumbia, ranchero, balada, norteño, banda, rock. Entonces, imagínate todo eso, ocho artistas, para toda la gente que nos vio hoy, precisamente, bueno, 18, el 30 de junio cumplimos 18 años. Y pues estamos casi, casi de manteles largos. Suena súper interesante y aparte yo creo que es la generación más consentida y que a la gente no se le ha podido olvidar. Imagínense ustedes reunidos va a ser. Además, cada uno tiene, son artistas independientes, tienen un arsenal musical muy completo, géneros, como tú dices, distintos. Entonces, va a ser una noche espectacular. ¿Dónde pueden conseguir los boletos, Toñita? ¿Dónde pueden conseguir? Los pueden conseguir en boletía.com. Ustedes buscan primera generación 1G. Y ahí les va a dar los costos y ahí les va a decir cómo seguir las instrucciones. Los boletos no pueden ser transferibles. Si tú compras un boleto y se lo pasas a otra persona, automáticamente se bloquean ambos. Entonces, pues, no se vale la piratería, no se puede. Pero están a un costo súper accesible. Para las personas que están en el extranjero, como Guatemala, Salvador, Honduras, Puerto Rico, Estados Unidos y demás, pueden adquirir sus boletos y el costo lo pagan en dólares. Pero es un costo súper accesible. Nosotros no nos fuimos por costos extravagantes, precisamente porque, pues, estamos en una situación donde la gente necesita alegría, necesita, pues, la voz de los artistas. Y nosotros nos sumamos, precisamente, a todo lo que está pasando para no, no que no se vuelvan de que, dicen, ay, no, yo gasté un montón en el show. No, 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 algo leve, algo que esté al alcance de sus bolsillos, que puedan liquidar. Y, sobre todo, pues, se le van a pasar muy padre. Todos, imagínate. Acá de verlos juntos, imagínate. No, 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 ya estamos esperando. El próximo va a estar ahí chateando con ustedes. Ahí vamos a estar, este, criticando al otro. Los vamos a poner muy bien. ¿Ya te fijaste cómo le está saliendo? Ay, qué padre. Sí, fíjate que yo hice un live con Gwendoli. Nos pasamos 40 minutos riéndonos y la gente reía con nosotros. Porque, porque, una, somos, en redes sociales, no somos tan, 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 este, pues, tan, este, tan máster, se puede decir. Entonces, se ríen de cada cosa. Ahora, imagínate acá. Acá sí vamos a tener gente que va a estar cuidando todo. Todo absolutamente, desde el audio para empezar, para que se escuche padre la música y todo el rollo. Entonces, acá van a, en lo que los otros están cantando o que otro está cantando, pues, nosotros vamos a estar chateando y vamos a estar, nos pueden hacer preguntas, nos pueden decir que, bueno, lo que a ustedes se les ocurra al público, pues, ahí vamos a estarles contestando y vamos a estarles, pues, eso es lo bonito de este concierto del 25. Que aproveche la gente, aparte de escuchar estas grandes voces reunidas, que aproveche y tenga contactos con estos artistas tan queridos. Esa oportunidad de tener contacto, de saber de ustedes y no, no, va a ser genial esta noche, de verdad, la mejor de mi suerte. Entonces, ¿se han reunido, han tenido contacto para planear todo? ¿Han ensayado o no todas? Todo lo hemos hecho, todo lo hemos hecho vía, vía redes, ¿cómo se dice? Sí, vaya. Tenemos un grupo de WhatsApp donde todos nos platicamos, oigan, tenemos que hacer esto, oigan, vamos, de hecho estamos haciendo cada día o cada dos días, estamos haciendo live, por ejemplo, a mí el viernes me toca con Laura Caro, la otra semana me tocó con Wendolí, la siguiente semana me toca con Marinés, Marinés hizo con Raúl la semana pasada, y así estamos rotándonos para que la gente también, pues, recuerde un poco de lo que somos, recuerde un poco de dónde venimos, y la gente nueva, pues, nos conozca un poco más. Entonces, estamos haciendo un trabajo fuerte en redes sociales para que la gente, pues, se anime, y sobre todo, se la pase bien, se la pase divertido. Nosotros, aparte de ser familiares, tenemos la gran dicha de que desde los más pequeños hasta los más adultos, ahora ya los adultos que antes fueron pequeños, pues, bueno, ya tienen poder de adquisición, maravillosamente, ya son todos unos, pues, ya son todos unos profesionistas. Entonces, pues, tenemos un público muy amplio, entonces, pues, es invitarlos a cada uno, que se animen, que se sumen, sobre todo que se la pasen un rato muy agradable, ¿no? Porque eso de estar encerrado, pues, ya, ya, como que ya. Oye, entonces, la invitación queda hecha 25 de julio a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Ahí vamos a estar 8 artistas desde nuestra casa. Es un streaming. Vamos a cantarles en vivo. Nada de playback. Nosotros no sabemos hacer playback. La verdad, somos muy malos por el playback. Entonces, vamos a cuidar todos los detalles. Y, aparte, vamos a estar dándoles el plus de estar platicando con la gente, platicando con ustedes y chateando con ustedes y conviviendo con ustedes. Esta noche nos vemos, Toñita.